Open Expo lleva ya 10 años siendo un referente para conectar tecnología, open source, empresas, proyectos de innovación, etc. Y yo creo que no me he perdido, de las últimas 8 ediciones, no me he perdido ninguna, he estado en todas. Así que la necesidad de tener Open Expo es justo esto, crear tecnología, crear comunidad alrededor de lo que nos une, que es toda esta pasión por la tecnología. Yo creo que Open Expo aporta el otro mundo que ya está aquí, que muchas veces nos queda un poquito ajeno, porque pensamos que la vida es lo que siempre hemos estado manejando, lo tangible, y no. Yo creo que hay otros mundos, pero están en este, y aquí se puede comprobar, porque hay todo tipo de sectores, todo tipo de edades, todo tipo de comunidades, que ya se están desarrollando en otro momento, y es necesario también estar al loro y conocerlas y familiarizarse con ellas. Es de los congresos más guays que hay, y dirás, ¿esto lo dices en todos los que vas? No, por una razón, porque esto está lleno de creadores, programadores, y es un evento bastante unido, se junta gente que hace cosas. Hay eventos que de repente son súper leitistas, que van los que están en la cúpula de las empresas, es que no deciden, es que ellos al final toman decisiones, pero realmente no están decidiendo, porque cuando bajas, al final hay pequeñas decisiones que van a tener un impacto brutal, y aquí yo creo que se toman más decisiones que en muchos de los eventos que se presume de ello. Never Stop Creating, que me lo hago mío, que es el nunca paremos de crear cosas, porque estadísticamente la mayoría de cosas que empecemos van a fracasar, así que es interesante no parar nunca, porque igual estamos delante de la próxima que podría funcionar. Open Expo empezó siendo ese espacio singular de comunidad de software abierto, el software abierto era una cosa que nadie conocía o que no conocía mucho la sociedad, pero que poco a poco se ha ido robusteciendo en este tiempo, y sin ellos hoy no conoceríamos soluciones como Zoom u otras soluciones que han formado parte de nuestra vida durante la pandemia, y que han permitido también la creación de nuevos nichos de trabajo, atracción de talento y la consolidación de la digitalización en España, que la innovación está la solución. 31 millones de desarrolladores están dando soporte a más de 8.000 millones de personas a nivel mundial, y hay una enorme responsabilidad, tenemos que hacerles que sean más productivos, tenemos que hacer que la tecnología esté a su servicio y que sea mucho más fácil desarrollar en un entorno de Kubernetes, o en un entorno de containers, o en un entorno de serverless, y sobre todo utilizando nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de OpenAI, GPT-3 y otros muchos factores. Yo creo que este es el entorno para intercambiar ideas, para conocernos, y yo como desarrollador, si quieres, desde hace muchos años, y la verdad que es un tema que me apasiona mucho, pues me encanta estar en este entorno. Estoy viendo muchos partners, muchas empresas tecnológicas con las cuales colaboramos, muchas de ellas o todas de Open Source, con lo cual, bueno, pues yo creo que es un escenario fantástico. Con todo el poder que tienen los desarrolladores ahora mismo, tienen también muchísima responsabilidad. Estamos en un momento complejo, todos sabemos que es complicado, y diría que hay un refrán que dice que ha río revuelto ganancia de pescadores, y yo diría que hay que salir a pescar, y me voy a atrever a decir que en las aguas del metaverso, que es donde estoy especializada en estos momentos. A mí lo que más me gusta es que vemos que están sucediendo muchísimas cosas, no tenemos claro si hay que subirse a muchas tecnologías, si no hay que subirse, si resulta que vas ya tarde, entonces lo que me gusta es que te abren los ojos y que, bueno, pues al menos por unos días te permiten ver con muchísima claridad el futuro. Yo creo que se mantiene. Pues yo invito a todo el mundo a venir, porque principalmente hay que ayudar a la comunidad, y hay que ayudar a la empresa a seguir impulsando la innovación, la transformación digital en las compañías españolas, que muchas veces no nos lo terminamos de creer, y es bueno venir aquí, ver lo que está haciendo todo el mundo, enseñar lo que tú estás haciendo, y crear esas sinergias que permitan avanzar a todo el mundo a la vez. Ferias como Open Expo son muy interesantes para conocer nuevos productos, para conocer empresas, para también conocer gente del sector, y yo creo que, bueno, que al final hay actividades un poco diferentes también que molan mucho, y para ver el otro lado de la tecnología, que no sea tanto estar delante del ordenador o estar trabajando, yo creo que están súper guay. Hay muchísimas cosas hoy en día y nos abruma tanta tecnología y tanta cosa que pueda llegar, pues tomar las cosas con calma y enfocarse solamente en una cosa, yo creo que eso es lo que te ayuda a poder avanzar poco a poco. Open Expo siempre ha sido una de las ferias tecnológicas con mayor nivel, además la realidad es que es un nivel tecnológico muy alto, un nivel de innovación muy alto y con profesionales de primer nivel, por tanto es una de las ferias un must, una de las que debemos venir sí o sí. ¿Por qué? Porque si queremos estar a la última debemos estar en ferias como esta, porque en esta edición además, en concreto ya se está hablando de Web3, pero a nivel tecnológico, no a nivel usuario, a nivel tecnológico, cómo se está desarrollando el futuro y cómo y qué es lo que vamos a hacer dentro de cinco años, cómo vamos a utilizar unas gafas de realidad aumentada, unas gafas de realidad virtual y todo eso a través de NFTs, criptomonedas y muchísimo más. Por tanto, desde luego Open Expo una vez más está demostrando que está a la vanguardia tecnológica. En el Renacimiento los grandes artistas fueron los que cambiaron el mundo, ahora, en esta época, los artistas son los colaboradores de Open Expo. ¡Gracias!